¿Qué pasa con José Luis Nicolás? Familiares y amigos de José Luis Nicolás, conjuntamente con Familias Unidas, marcharon hoy por las calles de Viedma para reclamar justicia por José Luis, el joven que desapareció el 18 de enero de 2015, cuyo cuerpo fue identificado el 18 de septiembre de ese mismo año. Ayer se cumplió un año precisamente de esa identificación y por eso los familiares hoy lunes decidieron marchar para seguir reclamando justicia por José Luis. Sí, ayer se cumplió el año de que nos dijeron que los restos que se encontraron en Patagones eran de José Luis. Ayer se cumplió el año y ya hace el año y seis meses que estamos sin él. Acá la causa todavía no se cerró y no queremos que se cierre, porque acá desapareció José Luis y desde acá tienen que buscar cuál fue el motivo, por qué, quién es, porque de Patagones llegaron los resultados que no dan positivo, o sea, no saben ni cuándo fue, ni por qué, ni si fue ahí, no saben nada, llegó todo negativo. Y nosotros lo que queremos es que se siga investigando desde acá, porque de acá partió la investigación, yo creo que acá están los culpables, yo creo que desde acá los llevaron a José Luis a Patagones. Entonces me gustaría que sigan buscando desde acá que la causa no se cierre, pero que no se cierre, pero que sigan trabajando. Es muy importante también la participación de vecinos en este tipo de marchas. Sería muy importante, sí, porque uno realmente, es la verdad, hasta que no le toca no sabe, no sabe la importancia que tiene del acompañamiento. El acompañamiento es muy importante, yo con ustedes realmente estoy muy agradecida, porque siempre han estado, hemos sido tres o cuatro y ustedes han estado, y yo estoy muy agradecida. Se han juntado con otros familiares, eso también es un apoyo importante, ¿no? Sí, realmente es un apoyo importantísimo, y ahí te estoy diciendo que Familias Unidas, que son las otras familias que están pasando por la misma situación, y ahí nos empezamos a dar cuenta de la cantidad enorme de casos sin resolver que hay.